Y en este sentido el Gobierno de España, gracias al liderazgo de la vicepresidenta Teresa Rivera, está firmemente comprometido con sus socios europeos y con otros países del Tratado Antártico para que se pueda avanzar en la designación de áreas marinas protegidas en el marco de la Convención para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos Antárticos, que se va a celebrar, por cierto, en su reunión anual este mismo mes de octubre. Creo que debemos seguir avanzando por ese camino, que debemos seguir confiando en el robusto marco jurídico del sistema del Tratado Antártico y en un instrumento fundamental como es el Protocolo de Madrid que articule medidas de conservación necesarias para asegurar su supervivencia. La Antártida y el Ártico son las bóvedas del planeta bajo las que se integra el clima, los ecosistemas de la Tierra y, por tanto, lo que ocurra en estas regiones extremas influirá en las restantes, por muy alejadas que parezcan unas de otras.